Aquí estamos en el Festival de la Luna Mora y lo que tenemos es el amuleto de la mano de Fátima hecha de velas. Y aquí tenemos una jaima también, donde se explica todo, ¿de acuerdo? Y se ve todo también. Lo más importante es por qué usan los amuletos y cuál es el simbolismo. Bueno, la mano siempre se ha utilizado para parar, ¿de acuerdo? Entonces, utilizas para parar a las personas, parar las emociones, parar todas las cosas, ¿de acuerdo? A quién tienes que parar en tu vida, qué es lo que no paras, qué es lo que no haces. Eso te da una cosa que es una invitación a una reflexión, ¿de acuerdo? Y cómo es eso.